¡No puedo creer que iremos al safari del zoológico! ¡No puedo esperar a ver a las girafas! ¡No puedo esperar para ver a los elefantes! ¡No puedo esperar a que llegue el autobús! ¡Ahí viene Dewey! ¡Sí! Las ruedas del camión girando van, girando van, girando van. Las ruedas del camión girando van, al zoológico llegar. El chofer del camión dice vayan para atrás, vayan para atrás, vayan para atrás. El chofer del camión dice vayan para atrás, al zoológico llegar. El motor del camión hace vroom, vroom, vroom. El motor del camión hace vroom, vroom, vroom. El motor del camión hace vroom, vroom, vroom. Al zoológico llegar. Las ventanas del camión se abren y cierran. Se abren y cierran. Se abren y cierran. Se abren y cierran. Las ventanas del camión se abren y cierran. Al zoológico llegar. El claxon del camión hace pip, pip, pip. El claxon del camión hace pip, pip, pip. El claxon del camión hace pip, pip, pip. Al zoológico llegar. Los limpiadores del camión hacen switch, switch, switch. switch, 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 switch. Los limpiadores del camión hacen switch, switch, switch. Al zoológico llegar. Los monos en el camión brincan y brincan, brincan y brincan. Brincan y brincan. Los monos en el camión brincan y brincan. Al zoológico llegar. Las ruedas del camión girando van, girando van, girando van. Al zoológico llegar. 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 Papi dedo, papi dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo estás tú? Mami dedo, mami dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo estás tú? Hermano dedo, hermano dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo estás tú? Hermana dedo, hermana dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo estás tú? Baby dedo, baby dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo estás tú? Cinco gatitos brincan sin parar Uno se cayó y en la cabeza se golpeó Papi llamó al doctor y el doctor le contestó No más gatos, brincando, por favor Cuatro gatitos brincan sin parar Uno se cayó y en la cabeza se golpeó Papi llamó al doctor y el doctor le contestó No más gatos, no más gatos, no más gatos brincan sin parar Uno se cayó y en la cabeza se golpeó Papi llamó al doctor y el doctor le contestó No más gatos, no más gatos, no más gatos, no más gatos brincan sin parar Uno se cayó y en la cabeza se golpeó Papi llamó al doctor y el doctor le contestó No más gatos, brincando, por favor Uno se cayó y en la cabeza se golpeó Un gatito brinca sin parar Este se cayó y en la cabeza se golpeó Papi llamó al doctor y el doctor le contestó No más gatos, brincando, por favor No hay gatitos brincando sin parar Todos se cayeron y dejaron de jugar Papá llamó al doctor y el doctor le contestó Todos los gatitos a la cama por favor El bebé Tiburón El bebé Tiburón A jugar turuturutú Te divertirás La mamá turuturutú Tiburón La mamá turuturutú Tiburón A bailar turuturutú A bailar turuturutú A bailar turuturutú, a bailar El papá turuturutú, tiburón turuturutú El papá turuturutú, tiburón A nadar turuturutú, a nadar turuturutú A nadar turuturutú, aquí y allá ¡Woo! El hermano turuturutú, tiburón turuturutú El hermano turuturutú, tiburón La pelota turuturutú, lanzarla turuturutú No dejes turuturutú, que caiga ¡A bien! La hermana turuturutú, tiburón turuturutú La hermana turuturutú, tiburón Tómate turuturutú, una foto turuturutú Tómatela turuturutú, clic 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 Es el fin turuturutú, es el fin turuturutú Es el fin turuturutú, es el fin ¡Tú, tú, 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 tú tenía una granja, el viejo matonal tenía una granja, ey, ey, oh, y en esa granja tenía patos, ey, ey, oh, los patos bebean en un estanque, el sonido que hacían era cuac, 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 el viejo matonal tenía una granja, ey, ey, oh, viejo matonal, si el viejo matonal tenía una granja, el viejo matonal tenía una granja, el viejo matonal tenía una granja, ey, ey, oh, y en esa granja tenía ovejas, ey, ey, oh, las ovejas bebean en un establo, ba, 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 es el sonido que hacen, viejo matonal tenía una granja, ey, 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 oh, viejo matonal, y el viejo matonal tenía una granja, el viejo matonal tenía una granja, ey, 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 oh, y en esa granja tenía vacas, ey, 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 oh, vivían en un establo comiendo pasto, el sonido que hacen es mu, 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 viejo matonal tenía una granja, ey, 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 oh, viejo matonal tenía una granja, Y el viejo McDonald's tenía una granja Y el viejo McDonald's tenía una granja